Desde siempre, el hombre intercambia lo que sobra por lo que necesita, productos y servicios. Así nació el comercio, mucho antes que se inventara el dinero. En ese momento se llamaba trueque. Hasta los niños más pequeños lo practican. El intercambio comercial ha permitido a las personas y a las comunidades vivir mejor. Un ciego de la comunidad quechua de la selva ecuatoriana ha aprendido a imitar a la perfección los sonidos de los animales de la jungla. Acompaña a los cazadores para atraer a las presas y recibe en compensación la parte que le corresponde. Vende un servicio y eso le ayuda a satisfacer sus necesidades. Tanto en el campo como en las ciudades, todos los grupos humanos hacen lo mismo. Cada uno vende lo que sabe hacer mejor, al mejor precio, y recibe una compensación que le ayuda a vivir mejor. Desde tiempos inmemorables, el comercio se ha efectuado entre sociedades geográficamente distantes. Por ejemplo, se han encontrado instrumentos de sílex a miles de kilómetros del lugar donde habían sido tallados. La seda o las especias atraviesan dos continentes. A veces, como es natural, hay desacuerdos sobre las condiciones del intercambio. Para solucionarlos pacíficamente, cada país tiene sus leyes. Pero cuando el intercambio es internacional, lo que ocurre desde que existen las fronteras, hace falta una ley internacional. Para eso existe y para eso ha sido creada la OMC. Para establecer las reglas del comercio internacional, a fin de aumentar la prosperidad de toda la humanidad y resolver los conflictos entre las naciones antes de que generen en guerras. Para dar un ejemplo de la interdependencia de nuestros países, basta desmontar este ordenador. Las materias plásticas son derivadas del petróleo, que provienen del Medio Oriente o de América Latina. El oro de los circuitos electrónicos, de África o de Colombia. El montaje se realiza en Asia. El diseño y los programas informáticos están patentados en Europa o en los Estados Unidos. Los códigos informáticos han sido escritos por programadores en India. Lo mismo ocurre con los automóviles o las lavadoras. Las importaciones de un grupo son las exportaciones del otro y viceversa. El intercambio debe ser equilibrado y equitativo, aunque solo sea para conservar a un socio comercial capaz de pagar nuestros productos. Si un país cierra las fronteras a las importaciones, está incitando a sus interlocutores a hacer lo mismo. Esto reduce sus propias exportaciones y condena el desempleo a los trabajadores que desea proteger. Así ocurrió en 1929. Por miedo a la crisis, los gobiernos de entonces cerraron sus fronteras para tratar de proteger a los trabajadores y a sus mercados, generando un círculo vicioso. Ningún país puede producir todo lo que necesita y todos necesitan vender lo que producen. Es así como la crisis de 1929, que al principio era solamente financiera, se convirtió en la Gran Depresión. Peor aún, el desempleo masivo y las rivalidades exacerbadas por el proteccionismo nacionalista, desembocaron en la Segunda Guerra Mundial. Para no volver a caer en los mismos errores, en 1948 entró en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. De este modo, se estableció una red reguladora del comercio entre los 23 países que lo firmaron. Así se llegó a un acuerdo sobre los principios básicos para reabrir poco a poco sus economías según principios simples. No discriminación, transparencia y una voz para cada país. Medio siglo después, la Ronda Uruguay dio a Lodz una nueva organización internacional, la Organización Mundial del Comercio. En Marrakech, los 120 gobiernos dignatarios decidieron ampliar esas normas más allá del simple intercambio de mercancías. La OMC también gestiona los intercambios de servicios, algunos temas de la propiedad intelectual, productos agrícolas y textiles. La OMC propone su mediación para resolver las disputas y regula el comercio con un objetivo de desarrollo sostenible. Año tras año, mercancías por valor de 15 billones de dólares atraviesan las fronteras, casi 2.000 millones de dólares por oro. Esto es posible porque los interlocutores comerciales hablan el mismo idioma, el de las reglas internacionales, y someten los productos y los servicios procedentes del extranjero a normas comunes elaboradas por la OMC. Es un proceso bastante complejo, lo que explica por qué la OMC es a veces víctima de incomprensión hasta el punto de desatar las pasiones. En 1999, los miembros reunidos en Seattle no lograron llegar a un acuerdo sobre la evolución del comercio en el siglo XXI. En la calle, los manifestantes acusaban a la OMC de poner en peligro el medioambiente y el empleo, y de perjudicar a los países en desarrollo. Lo cierto es que la integración de las cadenas mundiales de abastecimiento permite a los países luchar contra la pobreza. Las exportaciones agrícolas proporcionan empleo e ingresos para reducir la miseria en las sociedades pobres. Por ejemplo, China ha podido aumentar de este modo el nivel de vida de cientos de millones de personas. La ronda de Doha, que comenzó en Qatar en 2001, tiene por objetivo precisamente facilitar el acceso a los mercados y reducir las subvenciones agrícolas que distorsionan la competencia comercial. Los países en desarrollo consideran que es un instrumento esencial para la mejora de sus economías. Lo mismo piensan algunas ONGs, como Oxfam. Equilibrar los intercambios y ofrecer igual oportunidades para todos sigue siendo la función básica de la OMC. Cada año, decenas de funcionarios públicos de países en desarrollo se forman en los seminarios de la OMC para ayudar a sus países a aprovechar mejor las ventajas que ofrece el comercio internacional. Pero los puntos de partida son tan distintos que esto requiere la adopción de medidas complementarias, tanto en los países ricos como en aquellos en desarrollo, para amortiguar determinados cambios abruptos. Se trata de perturbaciones que no son de ayer y que existían mucho antes que el mundo moderno. Cuando los navíos portugueses llegaron a Asia para abrir la ruta marítima de la seda y las especias, arruinaron a decenas de ciudades prestigiosas que prosperaban en la ruta terrestre, desde Samarcanda hasta Venecia. El progreso conlleva naturalmente esas perturbaciones y una de las funciones de la OMC es pensar en la mejor manera de ayudar a los países a adoptar juntos las medidas necesarias. La organización ya ha comprendido que tiene que explicar mejor los beneficios del comercio y su repercusión positiva para los países en desarrollo. Trabajando en colaboración más estrecha con la sociedad civil. Cada año, 2.000 participantes en el foro público de la OMC debaten sobre el papel del comercio en la vida de las personas. Detractores y partidarios del comercio tienen allí la oportunidad de intercambiar sus puntos de vista. Sin embargo, a día de hoy, los prejuicios aún perduran. ¿Cuántos ignoran, por ejemplo, que las normas de la OMC permiten a los gobiernos proteger el medioambiente y la salud pública? Por lo demás, la OMC no es nada si sus miembros, que son los gobiernos del mundo. Contrariamente a lo que sucede en las Naciones Unidas, donde solo cinco países tienen poder de veto, En la OMC, cada miembro, pequeño o grande, tiene los mismos derechos. Todas las decisiones importantes requieren su asentimiento. El Consejo General, que congrega a todos los miembros, conduce las actividades. Los miembros negocian, solucionan sus conflictos, examinan y controlan constantemente las medidas adoptadas por unos y otros en sus respectivos países. Los miembros dirigen la organización. El comercio une a las personas, facilita una utilización óptima de los recursos y reduce las tensiones entre los individuos. Los países quieren exportar lo que mejor hacen y al mismo tiempo ofrecerles todo a sus consumidores. Sin embargo, también es necesario promover un desarrollo sostenible y coordinado, a fin de que el crecimiento no agote los recursos del planeta. La OMC ha sido creada para alcanzar esos objetivos complejos a través de un conjunto de normas promulgadas por todos y para todos. Una base sólida para nuestro mundo global, en constante evolución, cuyo epicentro radica en Ginebra.